Quizás muchos salvadoreños se estén preguntando cuándo acabará la pandemia de COVID-19 y más aún, cuándo se terminarán las restricciones impuestas por el gobierno. Para el ministro de Salud, Francisco Lavi, el abandonar prematuramente las medidas como la cuarentena y el distanciamiento social podría significar un peligro para El Salvador. Creo que debería ser al contrario, es cuando más extremas deberíamos de tener las medidas y cuando más deberíamos de dar cumplimiento a las restricciones y a las medidas que van relacionadas al distanciamiento social porque no es congruente que a mayor transmisibilidad de la enfermedad tomemos menores medidas de protección y prevención enfocadas a no adquirir esta enfermedad. Mientras Donald Trump y algunos gobernantes de la nación norteamericana plantean una reapertura de la economía paulatinamente, el ministro de Salud salvadoreño asegura que dicha opción no debería estar contemplada de momento para El Salvador. Yo creo que hay que ser muy prudentes, podemos iniciar un proceso de acoplarnos y de ir progresivamente aperturando y progresivamente incorporándonos a una vida normal y en ese sentido todo va a ser prematuro porque esta enfermedad no tiene mucho tiempo de existir. Con respecto a la medida que se llevó a cabo en El Salvador, en donde personas provenientes de otros países y salvadoreños que irrespetaron la cuarentena fueron llevados a centros de contención, Alaví aseguró que fue una medida efectiva para contener el virus. Creemos que los centros de contención definitivamente han sido una herramienta para poder contener el crecimiento de esa enfermedad y permitirnos hoy por hoy tener la evolución y el desarrollo del coronavirus como se tiene. Obviamente un centro de contención es un lugar donde existe mayor riesgo de la enfermedad. Hemos tenido desgraciadamente rupturas de las cuarentenas en estos centros de contención y ejemplos claros han sido en los cuales nosotros hemos visto cómo ha habido amotinamientos y de alguna manera esto no debería de haber sido. ¿Por qué? Porque los salvadoreños están en una zona de riesgo y los reglamentos están claros. Son áreas donde existen enfermedades infectocontagiosas. El funcionario también se refirió a las disputas por el uso adecuado de equipo en el personal médico del país. La mayoría de los índices de infecciones no está por no utilizar el traje, está por no quitarse el traje adecuadamente. Alaví además aclaró el por qué no se realizaron pruebas de COVID-19 desde un principio en El Salvador. Nosotros no podemos hacer una masificación de pruebas cuando no existe circulación local del virus. Si tú tomas muestras cuando no existe circulación local del virus, vas a realizar unas infinidades de pruebas que desperdician recursos del Estado y que no van a ser efectivos o no van a ser de mayor utilidad en el lugar. Por otra parte, el ministro dijo que ya se han designado áreas especiales dentro de los centros hospitalarios del país para tratar el virus. También aseguró que todo salvadoreño puede convertirse en un vehículo de transmisión en esta pandemia. Este fue un informe para la prensagrafica.com